Una familia de la colonia Eduardo Guerra de Torreón pide el apoyo de la autoridad y los laguneros, pues su vivienda está a punto de derrumbarse por falta de recursos y pese al riesgo no pueden salirse ya que no tienen a dónde más ir. Fue con las recientes lluvias registradas en la comarca lagunera como una de las habitaciones del domicilio de la familia Mares reblandeció, situación por la que ahora se encuentran solicitando el apoyo de las autoridades de Torreón, ya que luego de que inspectores de protección civil realizaran una evaluación, le informaron a la señora Tania que el cuarto se encuentra a punto del colapso por las enormes grietas con las que cuenta y los daños en el techo de madera. Tengo aproximadamente 14 años, no, 13, 14 años, casi 15 viviendo aquí y vivo con mis hijos, yo trabajo y pues la verdad de repente pues con el paso del tiempo se ha ido deteriorando y esta parte es de adobe y pues con la lluvia se ha ido desgastando. Yo me percaté hace 15, 20 días que llovió que hubo como un trueno y pues ya no le tomé importancia, sino en la mañana que me levanté me fijé que parte del techo se había caído. Fue por estos motivos que la señora Tania deshabilitó el área que estaba destinada para la sala, la cual quedó bajo restos de escombro luego de que se viniera abajo parte del techo. No obstante, para evitar que sus hijos ingresaran a la habitación, colocó blocs sobre la puerta para evitar una situación de riesgo. Sin embargo, el peligro a cualquier hora es latente ante los cambios drásticos de clima, por lo que teme que un día pueda terminar por colapsar la habitación. Pues más que nada es eso, ¿verdad? El apoyo para poder demoler y pues quitar esa área de ahí. Pues de hecho tenía yo un turno completo, pero a raíz de la pandemia me quitaron la mitad y ahorita nada más trabajo pues medio turno. Si tengo un hijo mayor trabaja y pues él también me ayuda. Pues yo busqué apoyo en desarrollo social, bueno lo hice por vía Facebook, pero no tuve respuesta. A pesar de que Tania cuenta con un trabajo de medio turno, señala que no cuenta con los recursos para demoler la habitación, puesto que esto representa un gasto adicional a lo que percibe y además tiene que hacerse cargo de dos de sus tres hijos. Es por ello que solicita el apoyo de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento para poder brindarle la atención y de esta manera evitar que con las lluvias que se pronostican pueda presentarse un accidente. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó para el diario Kir Castillo.